Meli, 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 yo estoy llegando, yo estoy llegando ¡Noooo! ¡Bienvenidos a Pato Loco! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Pato! Hoy te traje a dar un paseo en carrito en Roblox ¡Me encanta! Pero, Meli, mira aquí arriba, estoy yo ¡Ay! Yo me veo a mí misma Y yo me veo a mí, o sea, tenemos que hacer un paseo en carrito hacia nosotros mismos ¡Wow! ¡Está buenísimo! Para, lo que sí tenemos que elegir es como tipo, como uno de los carritos, ¿verdad? Es verdad, a ver, ¿y te elijo uno de acá? Mira, yo ya generé uno ¡Ay, yo no he pensado! Venga, hasta luego, Meli Bueno, pero para, ¿me vas a esperar o no? Yo voy a ir despacito ¿Vas a ir despacito? ¡Oh, oh! Meli, no me dejes que subir Necesito más velocidad ¡Oh, oh, oh! ¡Meli! ¿Qué te pasó? Que me ha atropellado Yo no te atropellé, Pato Meli, me atropellaste tú Yo no, si yo estaba súper lejos Ahora te va a enterar No, no ¡Ah! Tengo que poner mucha velocidad ¡Listo! ¡Qué pato no me agarre! ¡Listo! Yo ya tengo velocidad 100 Ay, no ¿Así es? Yo ya tengo 300 ¡Ah! ¡Salií volando! ¿En serio? ¿Ya tienes 300? La tenía porque salí volando ¡Ah, bueno! Dale Listo Estoy venido a subir A ver ¿Y hacia dónde voy? Tengo que agarrar el mismo circuito que vos Me imagino, ¿no? Meli, 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 Meli Yo estoy llegando, yo estoy llegando ¡No! ¿Qué hiciste? Que yo también me estoy volando No puede ser, ¿en serio? A ver Vale, listo ¿Dónde estás? Estoy yéndome, hola Hola, Meli ¿Dónde estás? Detrás tuya Ah, ahí te estoy viendo Hola Quédate quieta No, no, no me pienso quedar quieta ¿Ah, no? No, no me pienso quedar quieta Ah, no, no voy a dejar que me mates No ¡Listo! ¿Cómo que no? No, no pienso dejar que me mates, Pato Ahora te va a enterar Ay, está cerca mío Se me está acercando lentamente ¡No! ¡Ah! ¡Salií volando! Pato, tenemos que ir controlando nuestra velocidad Mira, también Meli Es que nos hemos ido al más difícil Tenemos que ir otro que sea un poquito más facilito Sí, ¿no? Me parece que sí ¡Ay, este! Mira, super easy, noob, difícil, no sé qué historia Vámonos por aquí Este es fácil, este es fácil Listo, vamos a darle velocidad Bueno, pues, adiós, señor noob Bueno, ¿cómo es, señor noob? Yo voy delante tuya, ¿eh? No, Pato, no te estaba diciendo vos Le estaba diciendo a los noobs que nos estaban saludando Ah, claro, 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 claro ¿A qué velocidad vas tú? Yo voy a 90, vos 95 Ah, bueno, no te voy a alcanzar igual, eh ¡Ay, mira, te estoy viendo a venir por ahí! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Pato! ¡No! Esto está súper divertido ¡No! ¡Oh, Pato, ¿qué te pasó? Que me fui al horno Ay, no, tendrías que haber bajado la velocidad ¿Pero a cuánto tengo que bajar la velocidad? Yo ahora la bajé a 70 ¿Va? ¿Cómo que a 70? ¿En serio? Sí, es que este es para no necesitar ir tan rápido Bueno, claro, pero tendremos que ir más rápido, papá Y llegar más pronto, ¿no? Bueno, sí, eso es verdad Si estás apurado, sí Pero no hace falta ¡Yahua! Voy súper bien, Pato Yo también voy súper bien de nuevo Porque... Estoy bien, estás abajo de todo ¿Tú sigues subiendo? Sí ¿En serio? Obvio Porque yo controlo mi velocidad, no como otras No, pero esto tarda una millonada de años en llegar hasta arriba del todo Sí, 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 literal Es más, a mí me falta un wow, un montonazo todavía Sube, sube, pequeño patito ¡Estoy viendo, Pato! Yo voy ahora a 80 Ay, yo voy a 70 En 80 se va bien también, ¿eh? No pasa nada Sí, en 70 y 80 se va bien Ya a partir de 90 cuando puedes carrilar tranquilamente Que fue lo que a mí me pasó Sí, Pato Eso te pasa porque fuiste demasiado... No, pero para Esto es infinito No termina más ¡Loco! A mí todavía me quedan tres vueltas por dar No, pero súper lento Sí, la verdad que sí Pero, eh, está divertido, ¿eh? ¡Yah! Si hay solamente las vueltas ¡Qué divertido va a tener esto! Bueno, pero porque es el más paro ¡No, no, no, no! Pero es que yo no me quería ver montar uno que es igual para ti No, para No sabes lo largo que es este, ¿eh? ¿En serio? Es larguísimo Todavía queda una... ¿Y cómo lo ponen? Un montón Ay, mira, a ver, a ver, te estoy viendo ahí Hola ¿Y cómo ponen todo esto para noobs entonces? Si esto es súper largo ¿Y yo qué sé? No sé, Pato Nunca me puse a pensar en eso ¡Ya termino, Meli! ¡Ya termino! ¡Dale, Pato! ¡Vos podés! ¡Dale! Sí, sí, estoy poniendo, estoy poniendo ¡Estoy llegando! A ver si puedo aumentar un poco la velocidad Voy a parir más rápido en esto ¡Que va súper lento! Meli, no te la juegues Porque si de carrilas te vas al horno Sí, eso es verdad ¿Y podré entrar en mí misma? Eh, pues sí, obviamente Cuando llegas hasta arriba del todo ¡Claro que sí! ¡Clarísimo! Listo, voy a 90 ¿A cuánto vas tú? ¡95! Ah, para entonces le pongo a 95 Que va bien Pues bueno, dale, le pongo a 95 Listo, yo te estoy siguiendo desde abajo Te estoy siguiendo desde muy, pero que muy cerquita ¡Pato! ¿Qué? Estás súper rápido En cualquier momento me alcanzas Y bueno, es que voy a 95 No, sí, sí, yo también voy a 95 Pero me vas a alcanzar ¡Ay, mira! Te estoy viendo, te estoy viendo subir Estamos... ¡Aaah! No, 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 no Te caíste ¡Me caí! Entonces voy a bajar la velocidad a 80 ¡No, me caí! ¿Cómo hiciste para caer? ¿Te subiste a la velocidad? No Está exactamente igual Te puedes caer en cualquier momento Perdón, Pato ¿Y eso por qué? ¿Ah, sí? Sí, te puedes caer en cualquier momento Al menos, Meli, ¿sabes una cosa? ¿Qué? ¿Qué tiene esto de bueno? ¿Qué? De que ya acaba ¿En serio? ¿Casi, casi? No, Pato, no vas a llegar Que sí llego Que no llegas, Pato No vas a llegar Ya verás cómo sí Ahí me morí yo ¿En serio? Sí, por ese fue Ah, pues le pongo más lento Pero no se vale Yo quiero que Pato se muera Igual te digo falta bastante, ¿eh? ¿Por dónde te fuiste ahora? Yo me fui por otro Porque le sigue a los noobs ¿Ah, sí? Ay, mira, te estoy viendo ahí abajo Ahora es como una hormiguita ¿Viste? Pero ya voy a ir bastante rápido Quédate tranquilo Que ya en cualquier momento llego ¡Yuhuuu! Listo Listo, vale En 70 por aquí arriba Es jugársela, ¿eh? Sí, va A ver Es que estás yendo bastante rápido, ¿eh? Pero viste todo lo que te queda No, no ¿Viste todo lo que te queda para llegar? Yo creo que no llegas más ¿Pero qué hablas, loco? ¿Cómo que tengo que hacer todo esto de aquí? Sí Todo eso tengo que hacer No Sí, Pato Te elegiste más largo de todos No, tampoco ¿Por qué ponen que es súper noob? No sé Porque tal vez era una trampa Y no era súper noob Eh, pues A ver, puede ser que sí, ¿no? Son todos larguísimos, ¿eh? Te quiero decir, ¿eh? Sí Sí, son todos súper mega largos Este del que me subí yo También es muy largo Yo estoy yendo al mod 85 Y todavía me queda muchísimo Que vas a caer Que no me digas eso Que tengo que bajar la velocidad Si no Que se cae, que se cae Que no se cae nada Pato, ahí te hay que pasar con cuidado, ¿eh? Sí Sí, porque ¡Ay! Casi te agarra el cartel giratorio Pero si no he llegado al siquiera ¿Dónde estás tú, Meli? No te veo por ningún lado Yo estoy en la patata En la patata Ah, mira Ahí te estoy viendo la patata ¡Hola! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Pato! Estoy acá con la patata giratoria Yo no sé dónde estoy yendo No, ya, amiga El que hay modo dioso ¿Quieres renovarlo? No, ¿no? No ¿Qué es el modo dios? No tengo ni idea Yo no activé nada Yo no pagué robos Ni pagué nada Yo petición de mi carrito A mí no me importa nada Meli, ahora vamos a hacer uno conjunto Es verdad Ahora no podemos ir juntos, ¿eh? Pero primero de todo ¿Qué? Pato, acabo de ir por una zona Que la máxima es 30 ¿En serio? Yo me mandé con 70 Y casi me descarrilo No, jodos que también hay carteles Hay carteles En este hay carteles Yo estoy yendo por una zona Que pone No sé qué Hay como un rabo gigante giratorio Oh, 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 oh Se está empezando a complicar esto Ya no es solo vueltas y vueltas Tío Es que Meli, ¿no sabes lo largo que es esto? Sí, Pato Será súper fácil Pero no se termina más Bueno, eso de súper fácil tampoco, ¿eh? Porque tú te has caído Qué fácil es Bueno, yo me caí Pero porque son cosas que pasan a veces, ¿no? No Slow down Tengo que ir a 30 Uy, uy, uy Estoy yendo a 30 yo, Pato ¿En serio? Yo estoy yendo a 60 ahora ¿A 60? Le voy a poner a 80 Mira, a 85 Me voy a jugar Ay, no, se va a ir Pato, se va, se va No, 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 no Dale, Pato Confío en vos Meli, ¿sabes que casi me caigo? ¿En serio? No, pero estás yendo muy rápido Sí, sí, sí A ver, porque ya me cansé de este hobby Es que sí Llego a un punto en el que decís Dale, vamos más rápido, por favor Listo Yo en algún momento llego a mi misión Yo estoy subiendo Yo estoy ya subiendo la última cuesta de todas La última de todas Si llegas a la casa o a donde sea Sí, ya, menos mal, loco Qué bueno, Pato Te felicito Gracias, pero todavía me queda todavía Un largo, largo, largo camino por el correr Yo estoy muy cerca mío ya, Pato ¿Muy cerca de quién? Muy cerca mío Mira, ¿en serio vas a ir a gastar antes que yo? Sí No me digas eso Sí, me parece que sí, eh Estoy subiendo ahora Solamente me queda la parte de la subida Y nada más Listo Yo estoy girando, yo estoy girando Tengo que darle un poquito más de velocidad a esto ¿Y qué pasa si te metes dentro? O sea, ya está, se termina el juego Y te das moneditas ¡Ay, sí, yo quiero moneditas! Meli, ¿te imaginas que ahora después de estar tipo ya aquí en el final Que llevo haciendo esto durante mucho, mucho, mucho tiempo ¡Me caigo! Sí, te imagino, la verdad que te imagino Loco, yo sigo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas ¡Que me aguanto el modo odio! ¡No! ¿Pero de qué te sirve el modo odio? Yo que sé de qué sirve, pero Pato, estoy súper cerca mío ¿En serio? Sí, estoy súper cerca ¿En serio, tío? Ay, mira, si te estoy viendo ahí abajo, eres una hormiguita chiquitita, chiquitita, chiquitita Va más lento, yo estoy súper cerca mío Tengo que bajar la velocidad, tengo que bajar la velocidad, tengo que bajar la velocidad Porque si no, sí que me voy a acabar cayendo Y ya creo que estoy al final Ya cuando suba todo esto de aquí Yo creo que ya llegaré Oh, Pato, yo también estoy llegando al final Que ya llego, ya llego ¿En serio? Sí, ya llego ¡Veo la luz! ¡Veo el final! ¿Y sabes lo peor de todo? ¿Qué? Todo esto que he hecho para que me den únicamente una victoria ¿Una sola? Sí Pero, bah, ¿para qué te sirve esa victoria? Ni siquiera llegaste al final Medi, ahora sí que sí Ahora estoy entrando en la recta final ¿Estás entrando en la recta final? Sí, únicamente me queda girar 700 veces más ¿Vas a entrar a la casa? Voy a pasar cerca de la casa Yo también, Pato Ya me falta solamente uno más y ya estoy llegando ¿Quién llegará antes? ¿Tú o yo? No, llego yo No, pero si a ti todavía tengo que por subir más todavía Bueno, voy a subir un poquitito la velocidad Ok, me parece que yendo a 55 voy bien No, voy a llegar yo antes que tú ¿Vos decís? Voy a llegar yo antes que tú Bueno, me pongo a 60 entonces Así llego antes ¡Veo la luz! ¡Veo la luz, Pato! ¡Veo el final! ¡Veo la luz al final del camino! Yo también ¿En serio? Yo también la veo ya ¿Va llegando? Yo también la veo ya No me voy a creer Va a llegar antes que yo ¿Va a llegar antes que yo? Sí Voy a llegar antes que tú Voy a llegar antes que tú Y encima pongo el crédito a 160 Yo le puse a 75 ¡Listo, Meli! Llegó, llegó ¡Llegué! ¡No puede ser! Listo, Meli He llegado al final ¡Pato, yo ya llego Espérame del otro lado del camino Y ahora hay aquí un hobby ¿En serio? ¿Puedes pasar un día? Me he muerto ¿Te moriste? ¿Y tienes que empezar todo de cero? No O sea, solamente llegué hasta el final Y me puse ¡Llegué! ¡En la recta final! ¡En la recta final! ¡No! ¡Estoy que me como a mí misma! Bueno, yo te... Acá estoy, Pato Yo te estoy esperando donde los ganadores ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Gané! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Pato! ¿Dónde estás? Llegué a la tierra de los ganadores Bueno, yo estoy aquí Ahora te tienes que pasar el lobby Suerte ¿Por qué? Acá estoy, hola Me estoy pasando el lobby Sí, a ver si es capaz de terminarlo ¿Qué? ¿No dice? ¡No! Mira quien dice que no se lo puede pasar El que perdió ¿Cómo se vuelve al principio? Ah, ¿se puede volver al principio? Hombre, yo supongo que sí, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! No tengo que deslizar por acá, Pato Es verdad, por el tobogán ¡Ya, spawn! Ok ¡Yujuuu! ¡Vamos hacia abajo! Esto está divertido ¡Au, au, au! Eh, esto está como tipo como... ¡Uy, para! Mira que cuesta Sí, sí, sí Mira lo que es eso ¡Au, y me caí! Yo tengo que decirte una cosa ¿Qué? Yo, a el nivel fácil, al no, no pienso volver ¿Por qué no? ¿Por qué no? Meli, ¿por qué no? ¡Qué entretenido! ¡No! ¡Qué entretenido! ¿Qué habla? ¡Bah, Pato! ¡Sos muy aburridos! Me voy al extremo ¿Te vas al extremo? Sí, me voy al extremo ¿Por qué no? Yo también Dificultad difícil, muchas caídas Bueno, listo ¡Hasta luego! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Meli! Oh, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me morí? ¿Te moriste? ¡Ya me morí! ¿En serio tan pronto? Sí Ah, tenía que esperar que te vayas Y aparecí en el lugar de los ganadores, Pato ¡En serio! ¡No! Ay, qué pena Se cayó el Pato No sé, Meli No sé cómo pasar este último Ay, qué pena, Pato Es que es el más difícil de todos Normal No, sí Ya veo Ya veo que es el más difícil de todos Pero es muy, pero que es muy difícil Y sí Obvio Es difícil, Pato Ahí está Tengo que ir para acá Y ahora voy a agarrarte, Pato ¡Listo! No, no, no No va a poder llegar hacia mí Yo voy a 250 ¿Ah, sí? Pues ya lo veremos ¡Tía! No te la puedo creer ¿Y qué pasó, Pato? Porque me he vuelto a caer ¿Otra vez? ¡Qué malardo! Yo creo que el truco de ese es tipo ponerse a máxima velocidad antes ¿En serio? De iniciar A ver, ok Voy a ponerme a mucha, mucha, mucha velocidad ¿Cuánto? Venga, tú dale ya ¿A 300? Sí ¡Vamos! ¡Adiós! ¿Qué te pasó? ¡Me troleaste! ¿Yo? Sí, vos Pues si no hice nada Pato, yo no juego más con vos Oye, ¿cómo que no juegas más conmigo? No, me voy por otro carril No quiero jugar con vos Mira, Meli, mírame Mírame ahora triunfa Me acabo de poner a 400 ¿En serio? Te vas a morir ¡Listo! ¡Ah! Pero era obvio que eso te iba a pasar Y bueno, yo qué sé ¿Cuánto habrá que poner? Si vas a poder pasarlo de una Ah, la verdad No lo sé ¿A 60? No, yo creo que te voy a hacer más velocidad ¿Eh? ¡Adiós! Dime ahora si funciona A ver Ah, no Hay que poder hacer más velocidad Yo creo que como a 150 250, 200 ¿Por ahí? Sí, yo voy ahora a 150 Ya me he muerto Meliña te ha matado ¿Yo? Pero si yo no hice nada Yo estoy con mi carrito Consejo, intenta no morir la próxima vez Oh, gracias por el consejo ¡Me morí! Es como tipo como Bueno, oh, gracias Hola Meli No me lo puedo creer que me morí Pato Vamos a hacer una última oportunidad abajo Ok Última oportunidad de pasarse el más difícil de todos Dale Me parece bien ¿Podremos? Para mí no Es muy difícil Vale Listo Tengo ya velocidad Dale Pato Yo espero a que vos salgas Vale, vale Espérame, eh Sí, sí Te espero, te espero Vale, listo Adiós Y ahora sí Meli se va Listo ¡Me voy! ¡Me voy! Listo, listo, listo No, no, no ¿En serio? ¿Qué? ¿Funciona? ¡Me morí! Servidor nuclear El Pato te mató ¿Qué? ¿Te tocaste? Yo no toqué nada ¡Tampoco! Me hiciste perder Bueno, yo ya no juego más contigo ¡Me voy!